¡Hola a todos, gente! ¿Dónde estáis? Soy MrKero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal, el nuevo vídeo de Fall Guys Hoy, gente, os traigo una partida, ¿vale? No una partida cualquiera, sino la partida primera después de estar 10 días de vacaciones sin jugar a Fall Guys O sea, la primera partida ¿Cómo supondréis? Pues, esta partida... Bueno, estaría guay, en verdad, subir una partida donde pierdo Sería gracioso, ¿os imagináis? Primera partida después de 10 días sin jugar y la pierdo Hemos vuelto a hacer directos y esas cosas, así que, bueno, si queréis seguirme por Twitch, lo tenéis abajo Por ahí siempre hago directos todos los días Y, si sois nuevos por YouTube, pues suscribiros, dar al botoncito rojo de suscribirse al canal Y, gente, dejar un like que se agradece muchísimo Eh, se mete el pelo en el ojo, tío ¿Por qué se cae esto? En plan, ¿se va cayendo hacia aquí? Y se mete en el ojo, tío, mira En fin, gente, nos vemos en el próximo vídeo, espero que os guste mucho ¡Chao, chao! Buenas, soy Gaming, ¿cómo has estado? ¡Muy bien! Muy bien, muy bien, muy bien, ya estoy aquí, he estado de vacaciones 6 días Eh, he estado mirando y llevo 10 días sin hacer directos Bro, se me he rayado todavía ¿Quieres hacer una partida? ¿Quién es el modo? ¡No! Para ver si... Después de 10 días sin jugar, puedo ganar la primera partida, ¿vale? Y después iremos a este modo de juego que no sé qué es Eh, no sé qué... no sé qué hay en el nuevo modo Pero luego jugaremos a ver qué es A ver, a ver, a ver Tú no eres que loro, él murió por una araña Me fui de vacaciones a Australia con arañas gigantes, tío Hoy es el día de las resups, chat Hoy es el... es el día del regreso De 8.000 resups Daniel, gracias por los 3 meses con Prime, bienvenido Muchas gracias, Daniel Hoy, a ver, os explico un poco, ¿vale? El planning Hoy, eh... como he estado un montón de días de vacaciones Eh... hoy he quedado con un amigo mío para... para cenar Entonces, eh... como... aquí cierran todo a las 10 de la noche Eh... tengo que ir a cenar a las 8 Así que... estaré en directo unas 3 horas solo Eh... es lo que hay Es un poco... es un poco F, pero bueno, eh... a ver Tengo ganas de... de ver amigos míos Increíble, no sé qué... madre mía, estoy loquísimo, tío Bro, estoy fatal de la cabeza Darkats, ¿qué haces por los 3 meses con Prime? Muchas gracias Oye, tren del hype no va a empezar el directo Muchas gracias, gente, por el apoyo Si tenéis la resup ahí para darla... Oye, se agradece mucho Es que llevo muchos días sin hacer stream Y... hay que comer A ver, os voy a explicar un poco lo que tengo previsto estos días, ¿vale? Tengo que decir que, por cierto, eh... aunque estuviese de vacaciones Tenía un portátil para comprar todas las skins que salían en el Fall Guys estos días Así que todas las skins que han salido las tengo A ver, básicamente he estado en Galicia, ¿vale? He estado en Galicia 6 días de vacaciones Visitando amigos y pasando unos días por allá Y... nada, eh... me lo he pasado muy bien Eh... ha estado... ha estado muy guay el viaje, la verdad Ha estado muy, muy bien Eh... no tenemos ningún dorado, por lo que veo Eh... bueno, vamos a ver Si este huevo dorado lo metemos, vamos bien A ver si... A ver si sube, en plan... con... ¡Eh! ¡Qué buena! El nuestro, este ¿Qué coño? Si pavo, ¿cómo ha subido? ¿Eh? ¿Qué? ¿Ah, que se puede subir por aquí? Esto es nuevo, ¿no? O estoy... O... Bro ¿Desde cuándo se puede hacer esto? Eh... esto... esto es nuevo O llevo toda la vida sin saber que se podía hacer Una de dos No sé que... no sé cuál será la respuesta Pero, oye Vale Eh... déjame el huevo, por favor Perfecto Eh... vale, vamos bien Eh... Twitch, chavita, gracias por el tier 1 Muchas gracias Muchas, muchas gracias por el... ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Twitch, chavita, gracias por el tier 1 De Dragon YouTube 2304 Gracias por el Prime, bienvenido Muchas gracias Y... eh... Madre mía Y... y José Gracias por los... Eres un gran amigo Un gran estreamer Y sobre todo estás muy bueno Gracias por todo, Félixito 6 Eh... bro, José ¿Qué haces por los 22 meses de sub, José? Guapo Tú sí que estás bueno, hombre Mentiroso Qué locura Tren del Hive nivel 3 Qué locura, qué locura Muchas gracias, gente Por el apoyo Llamo 10 minutos de directo 15 sub Vamos a más sub por minuto ¿Qué más? Tres meses ya Y los que quedan saludos grandes Eh... Marcura ¿Qué haces por el Prime? Tres meses Muchas gracias Oye, hay tres palos, por cierto Pero me rayo Gracias, Marcura Por los tres mesazos, tío Qué locura Mucha, mucha gracia, bro Eh... Vaya, pues... ¿Qué pasa, tío? También me puede explicar ¿Qué está pasando? Estoy concentrado... A ver... Estoy concentrado Y no paro de escuchar su voz ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Vale? A ver si mueren rápido Tengo buenas noticias Iba a mudarme el 1 de enero Pero se ha avanzado la cosa Y me voy en diciembre No voy a decir qué día Pero queda muy poco Para tener nueva casa Es muy tocho, gente Es muy tocho Se vienen cosas tochas Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Hamburguesa sin corona Gracias por el tier Uno o dos meses Muchas gracias Eh... Ahora aquí está El guapo de Rodri Hací dame un host Bro, me rayo Rodri Muchas gracias por el hosteazo ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el stream? Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Perfecto ¿Qué tal, Rodri? ¿Cómo ha ido el stream? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perfecto Listo Pues estamos en la final 10 días sin jugar a Fall Guys Final de 9 ¿La ganamos o no, chat? ¿Se gana o no? Es verdad Porque pone que hay 20 wins hoy Lo siento, chat Voy a cambiarlo Perdón Es del último día Es de hace 10 días Eso, ¿sabes? A ver Os tengo que decir también Que aunque me vaya a vivir Aunque tenga la casa en diciembre Eh... A mediados de diciembre O tercera semana de diciembre Como es navidad Y son fiesta Eh... Seguramente lo pase aquí con mi familia Lo bueno de eso Que si me mudo O sea, que si puedo mudarme ya El día 15, por ejemplo De diciembre Desde el día 15 al 1 de enero En dos semanas Tengo para hacer la mudanza Y para preparar todo, ¿sabes? Para cuando llegue el nuevo año Ya poder hacer streams Y vivir ahí ya normal, ¿sabes? Vamos allá Y horas También... O sea, que sibes Un reclamante? Venga, oiga ¿Esto es? Las monjas ¡Esto es bueno! No lo he puesto, no se puede. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Socada, pero no, no! ¡Esto es que va! ¡Ok, está flipado! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ah, nada! ¡No! ¡Papá, no para eso! Primera partida, después de 10 días sin tocar el juego, victoria. Venimos fuertes, eh. Gracias por ver el video.